En esta placa se lee Las primeras parroquias urbanas creadas en Quito fueron San Blas y San Sebastián Establecidas por el Obispo Fray Pedro de la Peña en el año de 1568 La feligresía que pertenecía a San Blas eran indígenas que vivían al norte, hacia el sector de Iñequito La primitiva iglesia de San Blas, que servía a la parroquia en el año 1573 Era una construcción provisional, cubierta de paja y muros de tapia, regentada por el párroco Diego Lobato Que tenía mucho prestigio como predicador de indígenas La construcción definitiva de la iglesia parece ser que es del siglo XVII Fue edificada utilizando los tradicionales materiales de construcción, es decir, adobe, madera y piedra Que en parte se conservan hasta ahora Considerada como un claro ejemplo de arquitectura religiosa popular Antiguamente, San Blas era un caserío En donde los comerciantes y viajeros descansaban, pernoctaban Y se alimentaban para partir o continuar su viaje hacia los valles de los Chillos y de Tumbaco Hacia el norte del Ecuador y hacia la Amazonía En ese entonces era un espacio abierto Tal como vemos en estas imágenes Así era San Blas hace 50, 40 años Ahí funcionaba el mercado barato que fue consumido por un voraz de incendio ¡Gracias! ¡Gracias!